Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos los que estáis viendo en la otra pantalla Es el mapa nevado de Fortnite Realizado por un fan Que además ha recibido las felicitaciones de Epic Games Tras diseñar este espectacular mapa Y es que uno de los responsables de Fortnite, Battle Royale, ha lavado la labor de este usuario Que en las últimas horas ha dado a conocer su proyecto La verdad es que me encanta y le encanta al equipo Se llama Beish Shabosha, un usuario de Reddit Que ha aprovechado la visibilidad del foro para mostrar su última creación Eso sí, es un plano cenital de un supuesto mapa nevado para el juego, para Battle Royale En el que podrían librarse algunas de las próximas batallas de Fortnite Además de dar nombre a cada una de las zonas Llama especialmente la atención la vía del tren Que separa el escenario de forma diagonal Un recurso que los usuarios han aplaudido en las últimas horas Entre ellos uno de los pesos pesados del estudio Respondiendo a su publicación Chris Atalus no ha dudado en felicitar a este usuario por su trabajo Dice que le encanta la creatividad que hay detrás de esto Y que gracias por compartirlo Sobre todo porque igual lo de la vía del tren es una muy buena idea Que podría dar mucho jugo en un próximo mapa de Battle Royale Para Fortnite ¿Qué pensáis? Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Compartir la información con vuestros seres queridos Y redes sociales Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!